Terminar la vida en unas condiciones dignas, así de claro fue el obispo emérito de la diócesis de San Isidro del General Guillermo Loría, que hizo un llamado de atención en torno a los adultos mayores y a las situaciones que viven en la sociedad actual. Somos, porque yo me siento también adulto mayor, pues soy adulto mayor y bueno, yo creo que necesitamos que también después de haber trabajado y servido en los distintos campos en que el señor nos ha puesto, pues podamos terminar nuestra última etapa en condiciones dignas. Loría considera que hay muchos adultos mayores que tienen grandes capacidades y conocimientos para sacar varias tareas adelante y que muchas veces quedan excluidos de la sociedad por prejuicios que existen. La construcción de albergues que también sirvan para que los adultos mayores puedan demostrar y desarrollar capacidades es otro de los aspectos que de esta coloría. Aunque esto no es un albergue, lo ideal sería que el distrito llegara el día de mañana a tener un albergue, yo digo diurno, ¿verdad? Donde haya mayor amplitud y donde los adultos puedan realizar una serie de actividades y estar ahí pues haciendo algunos trabajos porque todavía hay muchos adultos mayores que de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su trabajo, su profesión pueden ejercer muchas y realizar muchas actividades. Los adultos mayores son fundamentales en la sociedad y eso es un tema que nunca hay que olvidar.